en la hora de la comida, o a lo mejor van a recoger a sus hijos a la escuela, les desea un increíble día. Y el día de hoy les traigo información muy útil de nutrición para poder prevenir enfermedades. Recuerden que una buena alimentación siempre va a ser la mejor medicina para una enfermedad. Entonces, si también, si no queremos tener esas enfermedades, vamos a comer adecuadamente. Y si usted ha sentido que todo le da vueltas, si de repente quizá siente alguna molestia cuando se levanta rápidamente, eso no es algo normal. Así es que si tiene alguno de estos síntomas, puede quedarse a lo largo de este programa, a lo largo de esta hora, para invitarlos a que puedan escuchar nuestro programa porque les traemos recomendaciones de nutrición acerca de mareos y vértigo. ¿Cómo poder identificar, cómo diferenciar lo que es un mareo y el vértigo? Y también, ¿qué estamos haciendo mal en nuestra alimentación para poder cambiar de esa manera? Asimismo, les recuerdo los teléfonos en cabina, que son el 3813-1355 y 3880-2181 para poder estar en contacto. Bueno, hablando de este tema, recuerden que no es lo mismo un mareo o un vértigo que quizá muchas veces podamos no diferenciarlos adecuadamente. Bueno, ¿qué es principalmente este problema? Es una sensación ficticia, generalmente de tipo rotatorio, de desplazamiento del cuerpo o de los objetos situados alrededor. Nosotros sentimos que todo da vueltas, que todo nos está desequilibrando, pero nosotros, créanme, nos quedamos en el mismo sitio. También, ¿cómo podemos diferenciarlo estos vértigos de un mareo? Bueno, el mareo consiste en una sensación de inseguridad e inestabilidad, algo muy parecido a una sensación como si estuvieran de ebriedad, como si hubiera un efecto de ebriedad. Cuando se consume mucho alcohol, esa es la sensación. Mientras que un vértigo es provocado por una impresión del movimiento o un giro que puede ser pasajera, durar horas o inclusive durar días. Hay pacientes que pueden durar días con este problema y créanme, no es algo con el que tengan que vivir. Pueden tener una mejoría, pero todo depende muchísimo de su alimentación. Y muy importante que acudan a consulta. Recuerden también que se traten este tipo de problema porque es derivado de muchas otras enfermedades. Dicho de otra forma, es una ilusión de movimiento que puede ser de uno mismo en el entorno o del entorno con respecto con nosotros mismos. Pero claro, es una ilusión. Nuestro cuerpo no se adapta adecuadamente al espacio que tenemos en el, tal cual, nuestro espacio en el exterior. Y va acompañado muchas veces el vértigo por vómito, zumbido en los oídos o una sensación de malestar en general. Bueno, el vértigo se asocia generalmente con una alteración ya sea permanente o transitoria del equilibrio. Algún cambio en el equilibrio, bueno, eso nos puede estar provocando este vértigo. Y puede ser provocado de manera central por alguna afección directa en el cerebro, como puede ser un golpe o también indirectamente. O puede ser periférica cuando hay un daño en los conductos, por ejemplo, del oído. Algún daño en el oído, alguna inflamación que aumente la cantidad de líquido en esta parte vestibular. Eso puede provocarnos también los mareos. Asimismo, otro tipo de consecuencias de los mareos, de causas, principalmente, puede ser que haya una presión arterial que sea baja o que sea muy, muy alta. También nos puede provocar ese mareo. También que haya niveles altos de colesterol en sangre. Que recuerden que eso se da mucho por la alimentación que llevamos. Asimismo, que haya endurecimiento de las paredes arteriales. Esa es una de las principales causas por las que puede provocar este vértigo. Algún problema ya central, como son tumores cerebrales. Que tenga, que padezca esa enfermedad que es la diabetes. También puede ser una causa principal de este problema. Alguna otra lesión, como comentaba ya anteriormente, en la cabeza o en el cuello. Asimismo, como una inflamación en el oído interno. O que haya en este mismo oído, depósitos de carbonatos de calcio en el oído. ¿Y qué tiene que ver el oído con el equilibrio? Pues muchísimo. Créame que cuando hay algún desequilibrio en nuestro oído, repercute principalmente en el equilibrio que nosotros podamos tener. Porque esta área vestibular que está contenida en el oído, generalmente está unido con también lo que es la visión. Entonces, es el conducto o el reflejo llamado como vestíbulo ocular. Todo lo que escuchamos y lo que vemos está relacionado con el equilibrio, con el entorno, como lo percibe nuestro cuerpo. Entonces, algún deterioro en este tipo de órganos, ya sea el oído o con nuestra visión, pues repercute muchísimo en nuestros sentidos. Este reflejo, como les comento, vestíbulo ocular, es el encargado de estabilizar la imagen en la retina al girar la cabeza para mantener una imagen nítida. Yo sé que algunas personas cuando giran bruscamente la cabeza sienten este efecto, como de mareo, de que no se pueden marear inclusive, ¿no? Aquellas personas que sufren de un golpe muy fuerte en la cabeza, pues sufren una alteración en este problema del equilibrio, en este reflejo del equilibrio como tal. Así es que esto es lo que pasa cuando sacudimos fuertemente la cabeza, perdemos el equilibrio. Por lo mismo que hay un líquido que se encuentra en el conducto vestibular del oído, el cual controla el equilibrio del cuerpo. Hay como unos cristales que se encuentran en este conducto que nos van a ayudar a mantener. Si los cristales giran mucho hacia un lado, entonces nuestra sensación de equilibrio se va a desequilibrar, entonces vamos a tener algún problema. Es cuando uno está muy intoxicado. Exactamente. Si quieren intoxicarse, pues, ahí con ustedes para sentirse mejor. Bueno, vamos a publicidad, pero recuerden anotar el teléfono y el domicilio del consultorio para que puedan atenderse. Pueden comprar la malteada Herbol ahí en el consultorio. Estamos en Avenida Hidalgo 1733. Avenida Hidalgo 1733, a media cuadra de Avenida Américas. El teléfono del consultorio es el 3615-6307. Y la gente que quiera comprar los productos mediante internet, los puede hacer y lo mandamos a Tamaulipas, a Los Cabos, a Chiapas, a donde usted quiera. La página de internet es www.naturismoherboltienda.com Ya regresamos a su programa favorito donde salud es felicidad. Y recuerden escucharnos de lunes a viernes a las 2 de la tarde para que no se pierdan ni un solo día de información oportuna acerca de alimentación y cómo prevenir enfermedades. Hablábamos de las causas de mareo y de vértigo que tienen que ver muchas veces con una intoxicación alimentaria. Cuando nosotros llevamos una buena alimentación, se consume, por ejemplo, muchos embutidos, aquellas carnes también inclusive, carnes de todo tipo, carnes rojas, blancas, pescado, pollo, huevo. Eso también va a afectar con la intoxicación que podamos tener en nuestro cuerpo. Algo que afecta mucho, mucho el oído son las grasas, los quesos, la sal en exceso. Hay quesos que son muy salados, todos los quesos tienen demasiada sal, pero hay otros que tienen todavía más y esos hacen que los oídos se cierren. Ustedes dejen de comer sal 3, 4 días y luego coman eso y verán cómo los oídos se cierran un poquito. Vamos a dejar de comer esas cosas que nos hacen daño y si ya estamos mal y queremos componernos, pues al final del corte, ustedes pongan mucha atención para apuntar un teléfono que dan ahí. Así es también. Lo que nos puede ayudar un poquito a controlar esos mareos y vértigos, claro, recuerde que siempre acuda con su médico para que le haga un chequeo oportuno. Va a ser, por ejemplo, consumir algún juguito de apio. Esto vamos a utilizar un cogollo de apio, lo vamos a exprimir perfectamente y vamos a utilizar este juguito de apio, lo que nos salga de este vaso. Por la mañana vamos a tomarlo todos, todos los días, nos va a ayudar muchísimo. También hay que, lo que puede ayudar inmediatamente en cuanto sintamos este mareo o vértigo, es acostarse o sentarse inmediatamente, ya que va a ayudar a que aumente el flujo sanguíneo al cerebro, evitando caer, que esto puede provocar un daño mayor, porque aquellas personas que sufren de vértigo, quizá, claro, es muy dañino y les está afectando muchísimo, pero caen y pueden tener una consecuencia más fuerte. Ya si padecen osteoporosis, imagínense una persona ya, algún paciente adulto mayor, que cae y que pueda tener sus huesos muy frágiles, pues podría provocar hasta una fractura y sale ahora sí que muy dañino. Este vértigo puede provocar un daño todavía mayor en el cuerpo. Es espantoso tener una fractura después de los 60 años. Y para eso hay que alimentarnos correctamente. Recuerden que hay que consumir muchísima jonjolí, que es el mejor calcio que podemos obtener de la naturaleza. Consumir unas 3, 4 cucharas de jonjolí todos los días con algún juguito, por ejemplo, de almendras. Queda delicioso, poderle poner también un poquito de semilla de calabaza, amaranto, que también tiene muchísimo calcio, y poderlo consumir todos los días es la mejor opción. No tanto la leche de vaca, que ya sabemos que puede provocar otras consecuencias en el cuerpo. Asimismo, el jengibre, este es una raíz que nos va a ayudar muchísimo para este problema de mareos o de vértigo. Esto lo que va a ayudar es a estimular el flujo de sangre al cerebro. Podemos utilizarlo en un té. Vamos a poner 2 centímetros de la raíz de jengibre, que sea preferentemente fresca. Y vamos a poner en una taza de agua, hervir 5 minutos, y vamos a dejar que este desenfrío un poco para poderlo tomar. De esta manera nos va a ayudar este tecito. Asimismo, un remedio que les puedo recomendar, que ayuda a este problema, es en un vaso de agua tibia, vamos a exprimir el juguito de un limón. Vamos a poner una pizca de sal y una pizquita de pimienta negra, preferentemente que sea recién molida, y lo vamos a tomar este por las mañanas o cuando sintamos este malestar, este problema del vértigo. Pero recuerde que siempre las causas son periféricas. Entonces, hay otro problema, otro daño en otro órgano que nos puede estar provocando este mareo. Por lo cual, si tenemos presión arterial alta, presión arterial, o si padecemos también de lo que es diabetes, que no son niveles de glucosa en sangre, no sean los más adecuados, Bueno, primero hay que poder tener un control en estas enfermedades para también evitar esos vértigos. Algo que ayuda muchísimo a los pacientes que padecen de este problema es poder realizar una envoltura adecuada. Esto para ayudarnos a eliminar todo el exceso de toxinas que nos están provocando este mareo o este vértigo. Para realizar una envoltura adecuada, recuerden que vamos a necesitar una sábana, una sábana a la cual metamos en una cubeta con unos 10 hielos. Esta sábana la sumergimos en la cubeta, la exprimimos y nos la vamos a poner desde las axilas hasta los pies. Vamos a cubrir todo el cuerpo como si fuera a manera de cubrir o de manera de tamal, como se cubre un tamal, desde axilas hasta los pies. Encima vamos a poner una sábana seca y después vamos a cobijar, vamos a permanecer cobijados por 20 minutos. Esas envolturas hay que tratar de hacer unas 4 o unas 6 envolturas al día para que nos ayuden a eliminar ese exceso de líquidos en el cuerpo, así como las toxinas y nos sintamos mucho mejor. También a aquellas personas que sufren de presión alta, les ayuda muchísimo al que puedan meter sus pies en una cubeta con agua fría, al igual que tenga unos 10 o 20 hielos que estén muy muy frías, para que podamos sumergir ahí los pies y nos ayude un poquito a estabilizar el cuerpo. Así es que podemos prevenir de muchísimas maneras con la alimentación las enfermedades. Entonces poco a poco, si usted aún no padece de este problema, pues que mejor, pero cambie la alimentación. Vamos a evitar todos aquellos alimentos que tengan muchísima grasa, como ya comentó nuestra colaboradora, evitar todos los alimentos fritos. Si empezamos a hacer ese cambio de hábitos, quizá así de simple, simplemente no freír o guisar los alimentos, ya tenemos una mejor alimentación. Pero claro, consumamos mucho más cantidad de fibra, mucha más cantidad de fruta, de verdura. Siempre recuerden que la fruta se consume antes de los alimentos para que nos ayude a tener una mejor digestión. Mucha agua, es algo importantísimo que usted pueda tomar de 2 a 3 litros de agua al día, pero que sea agua simple, porque hay algunas aguas que ya nos venden y que tienen saborizante o colorantes. Entonces esas aguas, créanme, no tienen muchísima cantidad de sustancias tóxicas para el cuerpo. Incluso esas aguas pueden ser hasta dañinas. Tiene que ser agua pura, agua clara, agua sola. Sí, porque pueden tener algunos edulcorantes que son muy dañinos para el riñón, que nos dicen que son sin calorías, pero que tienen muchísimos tóxicos para el cuerpo. Entonces... Y son malos para el sistema nervioso. Muy, muy malos. Entonces imagínese que esas aguas quizá uno pensaría, pues estoy tomando más líquido o un jugo de frutas. Sí, hay gente que dice eso, pero me traje unos polvitos para echarle al agua. Santo señor, no, eso no se debe de hacer. Así es, nada de esos productos. O muchas veces nos comentan, bueno, está bien si puedo utilizar el jugo que venden en la tiendita, ese que tiene hasta gajitos naturales. No, créanme que no. Si llegan a tener un poquito de extracto natural, es mínima la cantidad, los saturan de azúcar y de colorantes, porque, por ejemplo, los jugos de manzana son cafés. Yo que sepa, el jugo de manzana natural de café no tiene... La gente que toma eso es porque nunca ha probado un jugo natural, ni de uva, ni de manzana, porque no sabe así definitivamente. Así es, entonces vamos a cambiar nuestros hábitos de alimentación. Y ahorita vamos a un corte comercial, pero recuerda anotar la dirección y el domicilio del consultorio para que pueda atenderse. Acudan al consultorio Herbol, en Avenida Hidalgo 1733, a media cuadra de Avenida Américas. Avenida Hidalgo 1733, a media cuadra de Avenida Américas. Teléfono 3615-6307, 3615-6307, responsable sanitario Ivonne Esmeralda Ramos Navarrete, cédula profesional 9851227. Ya regresamos a su programa favorito, donde salud es felicidad. Recuerde que nos puede escuchar de lunes a viernes a las 2 de la tarde, para que no se pierda ningún día de información oportuna. Y a continuación, nuestra colaboradora nos trae una receta deliciosa, una ensalada que nos va a compartir, que sé que está deliciosa. Ya verán, amigas, qué buenas les va a quedar. Van a tomar, a todos juntos lo van a tener ya, una cebolla mediana, cuatro pimientos morrones rojos, tres jitomates, un diente de ajo grande, porque luego creen que es un chiquitín, chiquitín, no, no, son grandes. Los dientes deben de ser grandes porque es lo que le da sabor a la comida. Aceite del que ustedes puedan comprar, con el que están acostumbradas, o de oliva del que ustedes puedan comprar, eso no importa. Sal, un poco de vinagre y perejil picado. Aquí ya hemos dado la receta del vinagre de piña, que para mi gusto es el mejor. Así es de que, si lo tienen, pueden usar ese para sus ensaladas. Nada más lo cuelan porque a veces tiene pedacitos de la madre del vinagre. Van a asar los pimientos, los pelan, porque se les despelleja perfectamente el pellejito ese, muy fácil, ya cuando está asado. Lo hacen tiritas y lo reservan. También van a asar ligeramente los jitomates y los pelan. También van a asar la cebolla, pero que debe quedar blanda, no debe de quedar dura ni quemada, porque entonces va a amargar. Y van a picar los ajos muy finos. Y a los ajos le van a añadir el aceite, la sal y el vinagre. Las cebollas también las asaron ustedes en tiritas, en ruedas, mejor dicho, ¿no? Y luego ponen todo eso en una ensaladera y le ponen la vinagreta con el ajo que acaban de hacer. Le pueden poner también unas hojitas o toda la alcachofa, la cocida, si es que pueden. Son caras, pero si no, no pasa nada. No le pongan las hojitas de alcachofa y todos contentos. Esta es una receta muy sencilla, muy barata, sabrosa, original, nutritiva, refrescante y sobre todo que vamos a tener sanas a todas las personas que están en nuestra mesa, como nuestros hijos, que son lo más importante en nuestra vida. Y muy completa en nutrientes, muy, muy completa. También un buen tip que nos dio nuestra colaboradora es pelar los pimientos morrones. Fíjense, eso no mucha gente los hace cuando se cocina. Es la única manera como se pueden pelar. Bueno, y es muy fácil porque se pueden meter al horno o en el comal, pero en el horno son muy fáciles porque les pueden poner una gotita de aceite y los meten al horno y solito se despelleja. Saben deliciosos, pero no tienen idea de lo buenos que saben estos pimientos morrones así. Nunca compren de lata, pues nada, nada y menos los pimientos porque no se parece el sabor al sabor de nuestros pimientos en casa. Vas a utilizar todos los pimientos que tienen muchísimas vitaminas, como es la vitamina C en grandes cantidades. También contiene algo de capsaicina que nos va a ayudar muchísimo a desintoxicar el cuerpo. Y vamos a contestar algunas preguntas del público. Jimena nos comenta, ¿qué puede tomar una persona que acaba de dar a luz? ¿Qué es lo que puede comer? Híjole, primero que nada que la alimentación sea completamente vegetariana, es lo que vamos a recomendar en primera opción. También se puede incluir en algún juguito de frutas el fenogreco. Le va a ayudar muchísimo. Viene muy completo en vitaminas. Así es que este fenogreco es la semilla de la alorba molidita. La vamos a incorporar una cucharada en algún jugo. Yo le recomiendo que sea un jugo de mango con naranja, que ahorita todavía hay un poquito de mango. Lo podemos encontrar en el mercado. Y queda riquísimo al consumirlo por las mañanas. También que consuma muy buena cantidad de hierro, pero este hierro no hay necesidad de que consuman la carne, ¿eh? Nada de eso. El hierro lo podemos encontrar en todos los vegetales de hoja verde, como lo son las espinacas, el brócoli. Ahí tenemos muy buenos, los berros también tienen muy buena cantidad de hierro. Asimismo los frijoles. Y los frijoles negros tienen un sabor delicioso y son los que mayor cantidad de hierro tienen. Así que a comer todos los días un buen plato de verduras cocidas y también frijoles o lentejas o garbanzos que podamos combinar con alguna tortillita de maíz. Y queda ya como una comida muy completa que puede comer una mujer que acaba de dar a luz. Y aparte tiene que estar muy bien alimentada porque todos los nutrientes que esta mujer tenga los va a pasar a su bebé mediante la lactancia materna, que recuerden, importantísima siempre que los bebés puedan consumirla. No hay que privar a los bebés de este gran alimento. Y naturalmente que si no come embutidos ni nada de lo que la doctora dice aquí, pues ese niño nunca va a tener cólicos, ni mal carácter, ni diarrea, ni nada. Va a estar perfecto como debe ser todo niño. Perfecto. Todavía no tienen por qué sufrir a esa edad alguna enfermedad. Cuando tienen alguna enfermedad es porque la madre ha comido muy mal durante mucho tiempo. Y claro, pues se lo ha transmitido todo a esa criatura. Así es. Y evitar que en el embarazo consuma todos esos antojos que muchas veces dicen, bueno, está embarazada, que coma lo que sea, no pasa nada. O utiliza... Que coma lo que sea, pero sano, porque tampoco se va a llevar al niño de pilón, ¿verdad? Exacto. No hay que usar el pretexto de que está embarazada para poder comer aquellos alimentos que son muy dañinos para el cuerpo con mucha azúcar, mucha sal, mucha grasa. Créanme, no. La mejor opción es que pueda tener usted una buena alimentación durante el embarazo. Y antes del embarazo, si usted planea también tener un hijo, ojalá pueda cambiar su alimentación, que sea una alimentación completa, como ya les hemos recomendado. Y también se pueden acudir a consulta para orientarlos en su alimentación. Norma García nos comenta, para un espolón calcáneo, ¿qué es bueno? Bueno, el primero, que usted pueda consumir a los alimentos que sean adecuados para su dieta. Recuerde evitar aquellos alimentos, sobre todo en alimentos lácteos, alimentos que tengan mucha grasa. Es una opción que cambie su alimentación, que pueda acudir también a consulta. Y también un remedio, ponen los pies en una bandeja con agua y vinagre durante 40 minutos, en agua fría. Y ahí los deja, y eso va a irle suavizando ese espolón. Naturalmente que si usted sigue con muy malos hábitos, pues por un lado se le compone y por el otro se le vuelve a formar. Así es de que usted va a decidir. Gloria, para la fibrosis en seno, ¿qué podemos comer y qué semillas se pueden comer? Para la vesícula en piedras, ¿qué sería recomendable tomar? Bueno Gloria, primero que nada, esta fibrosis en seno puede ser provocada por el consumo de lácteos y de alcohol también, es muy frecuente. Así es que evitar todos estos alimentos sería la primera opción. Y semillas, ¿cuáles semillas puede comer? Pueden comer todas las semillas oleaginosas, procura comer almendras, ajonjolí, amaranto, todas estas semillas hay que comerlas, pero muy importante que no vayan tostadas, que no vayan pasadas por fuego. Luego vamos a procurar que estas semillas sean completamente crudas. Otra recomendación que te puedo dar es que puedas utilizar el barro, el barro te va a ayudar muchísimo, que lo puedas mezclar con un poquito de agua hasta que quede una consistencia como de masita para tortillas y puedas colocar un cataplasma en tu pecho. En tus pechos te va a ayudar mucho este remedio, esto es lo que es un cataplasma de barro. Así mismo, pues que consumas una alimentación que contenga mucha más cantidad de zanahorias, que tengan betacarotenos, por ejemplo, un juguito que te pueda ayudar mucho, es un juguito que sea de zanahoria, apio, perejil y media de papa cruda. Este es muy muy bueno. Inclusive también si utilizas un juguito en tu alimentación, que sea de zanahoria, al cual le puedas licuar ahí o extraer 5 centímetros de berenjena. Esta berenjena va a ser muy muy buena para este problema. Y si tienes algún problema en vesícula, en piedras, pues también es importante que te hagas los estudios pertinentes, que acudas con tu médico, pero te puede ayudar también que puedas consumir el té de la hierba del sapo. Esta hierba del sapo la puedes poner 3 cucharadas en un litro de agua, le pones a hervir 5 minutitos y te lo vas a tomar como agua de uso, que te va a ayudar mucho. Lourdes Toledo, de 52 años, nos comenta, para los músculos flácidos, ¿qué puedo hacer? Uno de los principales problemas que las personas nos preguntan muchísimo en consulta es, Chin, si me va a quitar la carne y la leche, ¿yo de dónde voy a obtener la proteína? Y la proteína, como ya hemos dicho muchas veces, es la que va a ayudar a formar los músculos. Pero esta proteína la podemos obtener de las lechadas de las semillas, como hemos platicado, de la lechada de almendras. Si le mezclamos ajonjolí, avena y amaranto, pues van a ser mucho más completas en aminoácidos y por ende de proteína. Bueno, vamos ahorita a un corte comercial y pero anote el domicilio y el teléfono del consultorio. Regresamos a su programa favorito, donde salud es felicidad. Recuerden, nos puede escuchar de lunes a viernes a las 2 de la tarde para que no se pierda ni un solo programa de información oportuna para la salud. Y estamos contestando algunas preguntas del público. Marta Gómez nos comenta, saludos y feliz inicio de semana. Muchos saludos Marta y también muy feliz inicio de semana para ti. ¿Qué puedo tomar para las anginas? Bueno, recuerda siempre acudir a consulta con tu médico para que te dé un tratamiento oportuno. Pero algo que te puede ayudar muchísimo es que puedas consumir, por ejemplo, este juguito, que es el juguito de 7 limones, que lo puedas licuar con 3 dientes de ajo, un cuartito de cebolla morada, una ramita de perejil, una pizca de sal de mar y una pizca de chile de árbol, de este chile de árbol que venden molidito, lo que puedas tomar con tus 3 dedos, te va a ayudar muchísimo. Ya sea que lo puedas hacer en gárgaras o que te lo puedas tomar todos los días para que te ayude para este problema. Recuerda que también hay que estar consumiendo muy buena cantidad. Cambia tu alimentación porque si el tener las defensas altas en el cuerpo, pues va a ayudarnos a no contraer estas enfermedades o que estas bacterias que están en el ambiente, en todos lados donde estemos, no nos ataquen tan fuerte a nuestro cuerpo. Es que, por ejemplo, tomando el fenogreco, consumiendo todos los alimentos que tengan muy buena cantidad de zinc, que tengan mucho hierro, vitamina C, esta combinación va a hacer que nuestro cuerpo se fortalezca mucho. Entonces, tomando a que un juguito, por ejemplo, que tenga piña, guayaba y perejil todos los días para reforzar mucho el sistema inmunológico. Si también las personas que quieran una atención personalizada, pues pongan mucha atención al final de corte con un papel y un lápiz para apuntar el teléfono y ahí piden informes y con mucho gusto el equipo los atenderá. Maritza Salcedo, tengo todo el tiempo dolor de cabeza que se me quitaba con una pastilla, en frente y ojos, etc. No me deja dormir. Bueno, este tipo de dolores de cabeza quedan en la parte principalmente frontal, en las esquinitas, en las sienes, mejor llamado, y también en lo que es la frente, debajo de los ojos. Entonces, esto puede deberse a un problema de sinusitis, quiere decir que quizá no dejamos que salían todas estas de exceso de moco y flema y se quedó en el cuerpo y nos está provocando mucho malestar, esos dolores. Así es que lo mejor es que puedas hacer algunas vaporizaciones, que esas vaporizaciones les puedas poner un poquito de algún extracto, como lo es, por ejemplo, que estas vaporizaciones tengan eucaliptos, se me estaba yendo la palabra, qué bárbara. Entonces, unas hojitas de eucalipto a un litro de agua que hierva y cuando esté emitiendo este vapor, podamos con una toallita alejarnos no tan cerca, a unos 15 centímetros o 20 del vapor intenso para que no nos vaya a quemar y vamos a taparnos con esta toallita. Eso va a ayudar a que se deshaga perfecto, a que se afloje, por así decirlo, un poquito esa mucosidad. También es muy bueno que podamos hacer una monodieta de mango. Consumir mango nos va a ayudar a espectorar toda esa flema, todo ese moco que tengamos ahí reservado y poderlo hacer un poquito más líquido y que salga más fácilmente del cuerpo. O unas envolturas también ayudan muchísimo cuando hay este problema de sinusitis. Esto como es, pues ya lo habíamos repetido, pero recuerden que es envolvernos primero con una toalla, una sábana mojada, luego una sábana seca y después cobijar por 20 minutos para que pueda ayudar a eliminar ese exceso de mucosidad en el cuerpo. Marta Gutiérrez, ¿qué recomiendan para una diarrea también gases? Bueno, esa es una señal de que el cuerpo algo está desechando, que lo que está comiendo, que lo que consumió le está haciendo daño y que el cuerpo lo está rechazando completamente. Está comiendo malas combinaciones y está comiendo un poco más de lo que necesita, pero lo que es, o si es poco, son muy malas las combinaciones que usted está haciendo. Así es de que, bueno, lo mejor sería que le dijeran bien qué combinaciones hacer para sentirse bien. Ponga atención al final del programa para apuntar el teléfono y mientras, pues, una toalla mojada en el vientre le podría servir. Así es, también, si ya esa diarrea duró más de tres días, yo le recomiendo que consuma, se hidrate adecuadamente. En un litro de agua ponga tres cucharadas de miel, el jugo de tres limones, media cucharadita de sal de mar de grano, que sea sal de mar, y también vamos a poner una pizca de bicarbonato de sodio, lo que agarremos con tres dedos de este bicarbonato de sodio. Eso nos va a ayudar a rehidratarnos si se perdieron algo de electrolitos. También, para ayudarnos un poquito con esta diarrea, vamos a licuar dos limones enteros. Los licuamos perfectamente con un poquito de agua, de este líquido, hasta formar una pastita blanca, y esta la vamos a estar tomando hasta que la diarrea pueda, pues, se vaya eliminando. Pero la alimentación es sumamente importante, por eso recuerde que es importante nutrirnos correctamente, que la alimentación nos provee vitaminas, minerales, no nada más porque sea un alimento que se nos antoja, ya lo llevemos a nuestra boca. No, tenemos que fijarnos muchísimo en qué nos aporta cada alimento. Si nos aporta vitaminas y minerales, como lo es las frutas y las verduras, si nos aporta también buena cantidad de fibra, vitaminas del complejo B, como son los cereales integrales. Y algo muy importante, hay que, cuando vamos a comer algo, decir, ¿nuestro cuerpo nos lo va a agradecer o se va a molestar? Y nosotros mismos tenemos la respuesta. Entonces, si es un pastel muy cremoso, con muchas cosas raras, pues usted misma sabe que no, que no se lo va a agradecer, que se va a enojar el estómago. Y el cuerpo se va a sentir pesado, con gases, va a sentir muchos movimientos intestinales, al cuerpo le va a costar mucho trabajo deshacerse. Incluso hay gente que dice, ¡ay, ahorita me lo como! Aunque mañana voy a estar llorando. La misma gente lo dice, pero porque no entendemos. ¿En dónde, qué es lo que no nos, a lo mejor, cabe en la cabeza para poder consumir esos alimentos que son tan dañinos para nuestro cuerpo? Inclusive hay algunos pacientes que nos han comentado, es que si yo me como esto, tengo que tomar una pastilla antes, porque si no ya sé que me va a hacer daño, que me va a inflamar el abdomen, o que me va a dar mucha acidez. Pero a veces, Santo, aún tomándola, se sienten muy inflamados del estómago y les crece hasta otra talla, ¿eh? Del estómago ya es una talla diferente de en la mañana. Sí, es una inflamación grandísima, lo cual tampoco evita que desechemos el alimento, entonces se queda, se pudren los intestinos y después nos intoxica grandemente. Muchas enfermedades son por esa intoxicación que nos está provocando el simple hecho de no poder ir al baño adecuadamente por una inflamación de colon, que es algo muy común en consulta que llegan así las personas, es que yo no hago del baño en dos días, o tengo que estar tomando pastillas, o tengo que estar tomando ciertos laxantes para poder ir al baño. Yo creo que no es necesario tener este tipo de afecciones digestivas. La sangre se envenena porque como no sale, ahí se queda, entonces se sigue absorbiendo por el organismo, hasta que la sangre se envenena, entonces por eso tiene una mala circulación. Pero la mala circulación no solamente son las bares, también llega a las muelas, ¿eh? Digo, a las encías. Entonces, quizá ese problema también que hay en las encías tiene muchísimas afecciones y puede ser un problema de halitosis muy común que aquellas personas que sufren de encías sangrantes inclusive puedan tener muy mal aliento en la boca. Y todo eso es muy general, ¿eh? Nada más que nadie se percata, pero es muy general, muy general, y eso es intoxicación. Entonces, todo lo que estamos comiendo se va a ver reflejado en nuestro estado de salud, en todas las afecciones que podemos prevenir y evitar teniendo una buena alimentación, comiendo una alimentación vegetariana, que no sean alimentos fritos, recuerden, y muy buena cantidad de fruta y verdura, importantísimo. Quizá lo hemos repetido ya un montón de veces, pero no nos vamos a cansar de repetirlo hasta que ustedes se sientan mejor, que puedan ver un cambio en su salud y que recuerden que si tienen alguna afección, si tienen alguna enfermedad, puedan acudir con nosotros para poder ayudarlos a cambiar sus hábitos de alimentación. Orientarlos realmente, ¿qué deben hacer para tener una salud de primera calidad? Tener un México de gente sana, porque tenemos todo para ser sanos. Exactamente, y desgraciadamente el día de hoy se nos terminó ya el tiempo del programa, pero recuerden que nos pueden escuchar el día de mañana también a las 2 de la tarde para que puedan informarse que sea un tema que les pueda interesar, más recetas también recuerden, y bueno, nos vemos próximamente en otro programa.